¿Conoces el famoso mural El Hombre Controlador del Universo? Fue creado por Diego Rivera hace ya 90 años, aunque déjame decirte que esta no fue la primera versión. Por allá de 1923, Rivera fue comisionado para pintar un mural en el Rockefeller Center de Nueva York. Originalmente, la obra se llamaba El Hombre en el Cruce de Caminos, e iba a ser un tributo al progreso tecnológico y al futuro de la humanidad. En esta pieza, Rivera incluyó imágenes que representaban la lucha de clases y la desigualdad social. Sin embargo, la controversia estalló cuando incorporó un retrato de Lenin, líder de la Revolución Rusa, algo que resultó inaceptable para los Rockefeller y otros críticos de Estados Unidos en medio del temor al comunismo. A pesar de las negociaciones para modificar el mural, Rivera se negó a cambiar su diseño, y en mayo de 1933, el mural fue destruido por orden de los Rockefeller, lo que atrajo la atención internacional. Un año después, en 1934, Diego decidió recrear este mural en el icónico Palacio de Bellas Artes, donde mantuvo los elementos clave del original y añadió nuevos detalles. Si quieres ver de cerca tanto el mural como los bocetos de este gran trabajo, date una vuelta por el recinto, ya que está la exposición Diego Rivera, Nueva Vida a un Mural Destruido. Esta muestra reúne más de 30 piezas, entre las que encontrarás fotografías, audios, los bocetos que ya mencioné y pinturas diversas. Planea tu visita porque la expo estará disponible hasta el 8 de septiembre.